Hola, vamos a partir una aventura hoy día con mi amigo César Barros acá. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, nos vamos a ir turnando además en este rol de quien modera cada conversación y nos gusta conversar y nos parece a los dos, César va a poder explicar también su mirada particular, pero que este es un momento importante para ejercer esta cuestión humana maravillosa que es conversar, que supone no solo hablar y decir cosas como se habla, le gusta, sino escuchar al otro. Yo no solo le tengo mucho cariño a César, sino que he aprendido muchas cosas con él y eso requiere, es parte de la intervención, que a mí me interesa hablar y conversar con él porque uno aprende cosas. ¿Por qué estamos haciendo con los dos, con César, este canal? Porque queremos conversar en este momento en Chile que uno sienta que hay muy poca conversación y nosotros no le tenemos miedo a conversar. ¿Qué te parece la idea, César, de que conversemos todos? Yo encuentro que es fantástico además porque el minuto que está viviendo Chile hoy día es especial como para conversar en un país que está súper polarizado, en que la amistad cívica se perdió casi por completo y en que, como dice Dreidre McCloskey, la democracia buena es conversar y conversar y no andar en pujones con la gente. Y eso yo creo que es una cosa que nosotros vamos a tratar de rescatar. Adicionalmente a los dos nos gusta enormemente la historia y hemos recorrido la historia de Chile para arriba y para abajo y hemos visto cómo, si bien no se repite, pero rima en forma extraordinaria. Y hoy día estamos en un minuto tan clave como cuando llegó Diego Cortales, como cuando echaron a Balmacea, como cuando volvieron a echar a Alessandri y lamentablemente muy parecido a la década del 70 cuando terminamos con una cosa horrible. Es un momento histórico, pero lo primero, habrá muchos que obviamente no nos conocen. César es economista, agrono, genética y universitariamente agrono y además después economista, es doctorado en economía, pero además, como dice el mismo, gran lector de la historia y le gusta discutir y conversar de historia. Y yo soy abogado, pero también con un interés en temas públicos, de historia. Y tú eres profesora, además. Yo fui profesor y me aburría. Soy profesor de Derecho Penal en la Universidad de Diego Cortales y en posgrado en algunas universidades, pero que me gusta mucho conversar y que además vaya a ser uno, a lo mejor César Capiné, si uno de los puntos, yo soy de izquierda, César es de derecha, pero si hay un punto en común, es que reconociendo para que no crean que uno es idealista en esto nomás, los dos con una admiración muy grande a ciertas instituciones anglosajonas. Sí. Compartimos el sistema anglosajón, tanto el inglés, que está repartido en todo el Commonwealth, como Estados Unidos, que fue la primera democracia moderna que hubo en el mundo después de Iglesia. Tal cual. Pero crítico, no se trata de que uno no crea que en Estados Unidos no hay problema, en Inglaterra, pero cierta admiración por un modelo liberal democrático, que justamente consiste en decir, ¿sabes qué? La divergencia y las diferencias dentro de la sociedad no son malas. Al revés, lo que uno siente detrás de los grandes liberales, por lo menos ingleses, Edmund Burke, me acuerdo, que era un hombre más bien conservador de Derecho, pero es un gran conservador que apoya la revolución norteamericana. Y todos los grandes pensadores de la democracia nueva fueron ingleses, o sea, desde Adam Smith, Hobbes, y así sigue. John Locke, mi gran ídolo John Locke. Claro. Bueno, tenemos ese punto de unión, que siendo César de Derecha, yo siendo un hombre de izquierda, los dos, primero nos gusta conversar, los dos creemos que el momento político y social que estamos viviendo es fundamental y que aquí no sobra nadie. Esto es fundamental. Yo voy a hablar de mi lado político, yo creo que sería aterrador una sociedad en que todo el mundo pensara como yo. Yo aprendo todos los días de personas que piensan distinto. No sé cómo hablabas tú de la otra vereda, César, pero yo creo que... Yo creo que nosotros, y desde mi lado, además, hay gente súper extrema, y de una soberbia increíble, y que creen que nada debe cambiar, y miran con pánico cualquier cambio, y tal como hablábamos en algún minuto, ahora vemos la ceguera que se tuvo de no adherir a lo que estaba haciendo Michelle Bachelet con su proyecto constitucional, que tenía toda la razón, un proyecto donde se respetaba la propiedad privada, donde habían un montón de las cosas que ahora nosotros las tres patas, digamos, el Banco Central Independiente, la propiedad privada y el fisco financiado. Entonces, se dejan pasar tantas cosas que da pena, y eso es por no escucharse, eso es por decir todo lo que el otro diga está malo, y yo estoy dispuesto a dar la vida para que no pase ninguna cosa. Sí, yo creo que ahí hay cierta noción libertaria, César, que es importante, que a mí me impresionó mucho, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos de chico, el tema este del amor por la libertad dura. Y esto que es el entender que es que todo el mundo sea homogéneo, sospechoso, no es una cosa buena, y que lo mal en las comunidades humanas es que hayan ángulos distintos, ideológicos y a veces más prácticos, pero que eso da malo a una sociedad. De hecho, yo siempre he tenido la intuición, a propósito de lo que hablabas del señor Asimoglu, que tuviste en una charla recién, que intuir que aquí lo peligroso son los extremos. Y que los extremos, a propósito de Stalin, que a todos nos ha tocado estudiar harto, no es cierto, no lo alcanzamos a vivir, pero estudiar harto la Segunda Guerra, que ahí quedaron reflejados los extremos. Que tanto Stalin como Hitler, en mi opinión más peligroso es Hitler, pero Stalin es una bestia. Pero ahí difiero. Pero lo que no discuto es que no es dos extraordinariamente peligrosos en que uno tiene que, parte de la receta internacional, es aprender a convivir con una sociedad y querer una sociedad más diferente. Bueno, lo que decía ayer Asimoglu en su libro nuevo, dice, el camino de la democracia y el progreso es estrechito y cuando uno se desvía a la derecha, uno va a la tiranía. Y hay tiranías que progresan, como China, como fue Chile con Pinochet. Pero el otro, que se va al otro lado, es el caos. Y ahí está Somalía, ahí está Nigeria. Y ese es un camino sin vuelta, porque el otro puede funcionar. En China hoy día hay mucho más libertad de lo que había antes, por lo menos en la parte no política, pero en Somalia no hay nada. O sea, es la ley de la selva. Muy interesante, yo tengo que comprar el libro, porque la exposición fue muy buena y también hizo referencia a Chile. Chile iba por el camino estrecho y de repente, ¡up! se vuelve a la tiranía. Y después vuelve. A propósito, César, de eso me gustaría hacerte una pregunta, porque yo, en mi sector político, hay de las mayores pifias que tenemos en la izquierda del progresismo, en la centro izquierda. Pero es que habla del progresismo, porque yo creo que es importante, tal como el término liberal en Estados Unidos, tiene dos sentidos. Uno es la democracia liberal y el otro es el liberal, que es un socialismo suave. Pero yo creo que es mucho mejor que tú hablaras de progresismo y yo en ese sentido soy un conservador, yo lo puedo negar. Por supuesto, pero lo que te quiero decir es que en mi sector, yo he notado a propósito de esta anécdota tan, que con las historiadoras se la van a hacer chupetes, de que todo el mundo pifió a Michelle Bachelet por sacar esta idea del proyecto constitucional, abrir los debates, etc. Y me acuerdo que The Economist hace poco reconoció que tenía razón Michelle Bachelet, a pesar de que nadie la había apoyado. Y reconocer que además ella sí sintió que estábamos sentados en un polvorín. Sí sintió que uno de los grandes aprietes era el que salga tan cara la educación. Obviamente que es imposible hacerlo todo en un día y yo creo que a lo mejor ella tampoco tuvo esa capacidad de convencernos, sino que llegó y lo tiró. Entonces cuando uno llega y lo tira, la cosa se pone más pelúa. Pero lo que hablábamos, la democracia es convencer. Y cuando tú tenés la experiencia de Estados Unidos, uno cuando habla, yo con un liberal de Estados Unidos o tú con un republicano, escuchan. No se enojan, escuchan, salvo ahora Trump, digamos, que puso las cosas más. Pero hay una normalidad desde el punto de vista de la forma, por lo menos que no hay historia. Pero siempre, o sea, hay una conversión, cómo funciona el parlamento en Estados Unidos. Es una negociación que no tiene tampoco esos tonos egoístas que tiene a veces la nuestra, que es ahí que yo estoy en el parlamento para traerle pega a mi amigo y va a asegurar mi próxima reelección. Es mucho más elevada. Y lo mismo en Inglaterra. Sí, yo creo que, mira, estoy ya más casi en lo emocional o en lo psicológico. Yo me he dado cuenta que hay mucho narciso dando vuelta en el mundo político en general, en todos los sectores. Y eso impide, tiene el defecto de que impide escuchar. Porque tenés que tener una cierta dosis de humildad. Nos están mostrando que nos quedan 30 segundos antes de la primera pausa, como decís. que tú para poder escuchar a otro tenés que estar abierto. Sí, po. Si tú estás convencido que tú te las sabís todas, no vayas a prender de nuevo. Sí, vayas a querer solo que te escuches. Y eso es una dosis que nos falta acá. Qué bonito. No, que, a ver, yo lo tengo puesto en mi celular. ¿Has pensado alguna vez que puedes estar equivocado? Y esa es la base. Ya, paramos un segundo y volvemos al tiro. Ya. Me dijeron que no moviera tanto el lápiz porque está metiendo bulla. Así que voy a tratar de dejarlo con tics de lado. Tú sabes que Pablo Piñera, el polo, era ayudante en economía y jugaba con el lápiz y trataba de sacarle la gomita de atrás. Y algunas veces salía disparado para los alumnos. Claro. Bueno, yo, a mí me acaban de decir que no me atabuya con el lápiz. Le quiero preguntar a César, como vamos a irnos turnando en el próximo capítulo de estos videos de conversación, va a ser César el que va a estar ordenando el debate ahora me ha partido partillo. Pero, César, a propósito de lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Qué otros momentos históricos chilenos o de otros países crees tú que son interesantes mirar para entender lo que está pasando y para dónde vamos? Bueno, el caso chileno es bien impresionante porque partamos renuncios y el país se desordena completo, completo, completo. Tuvimos como tres constituciones, la moralista de don Mariano Egaña, una federal, ¿ya? Y esta cosa se termina el día que derrotan a Ramón Freire y el general Prieto con el general Bulle. dice, aquí se acaba la cuestión y aquí hay una cierta clase terrateniente, comerciante que se va a hacer cargo de este país que es imposible de manejarlo así y traen a Diego Portales que era un don nadie, ¿ya? Pero que fue el verdadero fundador de la república que entre otras cosas terminó con el militarismo. Y ahí empiezan los decenios, ¿ya? Que hasta que la misma clase dirigente pelea entre sí por un tema político el 91 se hace una guerra civil que murieron más gente que la guerra del Pacífico by the way y arman un sistema parlamentario que tampoco era parlamentario, ¿ya? Que tenía todos los vicios de un mal parlamentarismo y los defectos de un no presidencialismo. Esto agarra vuelo y se va devaluando, se va depreciando hasta que llega Alessandri el año 24 y propone que las cosas cambien. Por supuesto que nadie les tira pelota hasta que un grupo de oficiales jóvenes dice saben que aquí se acabó la cosa ruido de sable y van a hablar con el presidente y el presidente le dice que ustedes qué quieren. No le dicen no es que queramos nosotros no venimos a pedir venimos a exigir y los militares entonces le exigen al parlamento que en 48 horas sacó todas las leyes que no había sacado en años para su vergüenza porque eso lo desprestigió aún más. Terminamos con la dictadura de Ibañe y nos demoramos 10 años en retomar de nuevo el tema y ahí seguimos cascando hasta la unidad popular que de nuevo fue ¿cuál es la crisis que hay detrás ahí? A propósito tú dices la revolución del 91 fue una crisis dentro de la propia élite que tiene razón si tú tuvieras que definir desde tu ángulo más conservador la crisis que desencadena el golpe de Estado en el año 63 ¿cuál es la crisis? Bueno yo creo que Allende quiso acuérdense que estábamos en la guerra fría en que el mapa o la brújula de la izquierda en Chile estaba en Cuba en que el socialismo era una cuestión que la llevaba en todas partes o sea Rusia era un rival uno a uno con Estados Unidos mandaba hombres a la luna Sputnik y qué sé yo estaban peleando en Vietnam ganando ¿ya? Toda África estaba convertida en esta cuestión y en el corazón de Estados Unidos a 100 kilómetros estaba Cuba faltándole el respeto entonces era un modelo que era absolutamente era tan aceptable Juan Pablo que en el corazón del Chicago yo tuve que tener cursos de marxismo ¿ya? porque era lo que había que saber y leer a la Marta ¿Quién te hizo los cursos? ¿Era un cabro marxista o era alguien que había sí, no, no marxista los importantes en la Universidad de Chile de los católicanos habían ¿ya? qué bueno entonces yo creo que estudiaste la Marta Gélez que era estupenda yo no la conozco no la conocí y bueno entonces él trata de ir armando con un parlamento en contra un país socialista de un socialismo duro o sea no estábamos hablando de un socialismo blanco y entonces la clase dirigente se ve absolutamente asaltada y asustada en particular y parte haciendo tonteras como tratar de hacerle un golpe de Estado convió asesinan al general al general al general Schneider nadie se acuerda de eso de la buena persona Allende en su desesperación llama a los militares al gobierno pero los militares ahí cachan de que ellos también la llevan y que son un factor y se desencadena algo trágico pero básicamente lo que tú dices que para poder entender esa crisis tremenda sin duda tal vez la mayor crisis institucional con violencia real en la sociedad chilena fue esa tú crees que el tema de la guerra fría fue por lo tanto un tema importantísimo estábamos en la guerra fría piensa tú que Nixon y Nixon estábamos con Nixon y Bresnex o sea con los líderes de cada uno de los lados y con Fiel Castro que estuvo aquí un mes completo revolviendo la olla pero sí estábamos en la guerra fría piensa tú que Kissinger intervino aquí y pasó plata ¿ya? para terminar pasó plata para los camioneros pasó claro que sí éramos parte de la guerra fría y por el otro lado también por supuesto ahora mira hay una cosa de todo lo que tú has dicho en general la descripción que tú haces estoy de acuerdo cómo se modela la república chilena a mí me ha llamado la atención no sé qué opinas de eso lo raro a propósito de salvo José Miguel Carrero un poquitito es que nosotros empezamos nuestro proceso de reflexión republicana en 1810 no sé después en 1817 18 se decanta y no como que no hubiera existido la revolución norteamericana no hay cita José Miguel Carrera pero por qué te digo es que el modelo oligárquico chileno no es el de allá no allá hubo una oligarquía que decidió ceder su poder por ejemplo al punto de definir que el poder político decidió ir a los condados hacia abajo en los distintos estados y una sociedad imaginémonos lo distinto que es para la gente que nos está escuchando hasta el día de hoy en que la justicia no se delega al estado y la administra en los ciudadanos a diferencia del modelo oligárquico chileno pero mira las diferencias en primer lugar ellos venían de Inglaterra que ya tenía un sistema que no era digamos un sátra para arriba ya tenía un parlamento venían 100 años después de la revolución inglesa tenía un parlamento acuérdate que y el grito de ellos es taxation without representation y sabéis que nosotros no les vamos a aguantar que no cobran impuestos y dan la pelea primero en el parlamento hasta que no dan más o sea se fueron para allá digamos Franklin fue para allá pero para mí me llama la atención César y además por bien de la estatura como filoso y lo demás los padres de la patria de allá comparado con los huacitos de acá y dónde veníamos nosotros nosotros veníamos de una tiranía un reino partido por Carlos V que era una tiranía absoluta que nunca tuvo un parlamento de que más bien tenía una casta de nobles que eran súper cerrados no tenían comercio exterior no tenían ninguna cosa estaban enclaustrados en su cuestión y Chile a diferencia de Inglaterra no se revela dice ¿saben qué? parece que en España con el rey fregó hagamos una junta pero somos realistas en general hasta que de repente empiezan a decir que no hay pa' qué digamos pero ahí me llama la atención a propósito de lo que hablamos antes fue la falta de reflexión a propósito de algunas cosas que ha escrito Miguel Salazar retomando el bando que pierde el dirkai ¿no es cierto? retomando aquellos militares que eran más partidarios de un modelo menos autoritario menos oligárquico los pipiol claro pero ahí nunca más se vuelve a debatir el tema a mí me llamaba la atención se salió entre el año 78 la universidad cuando me iba a propósito de las demandas de género hoy día y veo esta cosa que en el código civil tenía un código civil de a mediados del siglo XIX y que el hombre era el jefe de la familia ya en mi época hasta cuando sonaba rara que la mujer le debía obediencia al marido y todas estas cosas y no había una reflexión ni en la derecha ni en la izquierda a fondo de cambiar esta sociedad tan vertical porque el modelo que se termina formando a diferencia del norteamericano que tiende a la horizontalidad este es un modelo completamente vertical claro porque venimos de una sociedad que era muy vertical y que tenía castas y nosotros como aquí no matamos a todos los indios como en Estados Unidos o en otros países se armó una casta digamos que eran los que venían de Europa Occidental ¿no es cierto? y para abajo y para abajo y se fue complicando el tema yo creo pero claro tenemos orígenes tan distintos estoy de acuerdo aquí en Chile O'Higgins hablaba inglés y tenemos un salto grande hasta Ricardo Lagos que fue el próximo presidente que hablaba inglés o sea éramos de un aislacionismo claro yo estoy de acuerdo que por algo pasaron las cosas que pasaron pero me llama la atención incluso mirando a historiadores más liberales como Vicuño Maquena ¿no es cierto? y su mirada sobre todo la época más revolucionaria de Vicuño Maquena Bilbao Arcos que en esos momentos por lo menos yo en las cosas que he leído de ellos no me he topado con diciendo ¿cómo es este modelo que está surgiendo en Estados Unidos en Suiza a partir de 1840 un modelo vamos a parar otro segundito y retomamos inmediatamente y más allá o sea había muchos modelos para copiar fíjate que Bismarck siendo un ultra reaccionario arma inmediatamente voto universal y forma el Reichstag de la Alemania unificada que eso no existía con una serie como una democracia súper protegida pero ya da un paso y pone ayuda social arma en un tema en una época que era mucho más barato porque los viejitos eran como el 6% de la población pero el primer país que tiene un sistema de seguridad social en Francia ya había democracia ¿ya? salido una vez que se o sea incluso con Napoleón III hay democracia hay un parlamento ¿ya? también una democracia bien sui generis en Inglaterra ya existía o sea y Chile se demora bueno ¿a dónde voy? mi opinión que llevo la pelota yo dirigiendo el debate hoy día mi impresión es que eso es lo que está haciendo crisis hoy día cuando partió nuestra crisis César y esto lo hablamos yo quedé con la sensación de que aquí había un tema profundo y por eso que los partidos se perdieron y por eso ni el Frente Amplio ni el PC ni la UDI ni nadie logró ver lo que venía porque aquí se estaba incubando una crisis de este modelo vertical porque si bien uno podía sostener los 100 y los 19 hoy día es súper interesante lo que tú estás diciendo porque en realidad no es una pelea política ni tampoco es económica o sea puede que alguien quiera más Estado menos Estado pero hay cosas que no están en discusión o sea no están por expropiar la papelera no están por ninguna cosa y la gente y los políticos de izquierda también están cachando que por ahí no va pero hay un tema serio en lo que tú hablas de vamos a parar un segundito ya ahí seguimos de repente tenemos interrupciones triviales pero bueno pero en definitiva es un temazo ese aquí hay un tema con las mujeres que es obvio yo me acuerdo en la escuela de aeronomía había muy pocas mujeres y cuando pasaban las de ley les hacían un callejón y gritaban como cuando corren en vaca ese era ese era así era entonces con las mujeres estamos en deuda yo creo que hay que hay un tema primero el tema de los pueblos indígenas que es un tema que venimos arrastrando a la época de la colonia de hecho yo creo que los españoles tenían más ordenado el tema que los pueblos indígenas y lo que tienen porque hicieron un tratado y ya hasta aquí nos cabreamos claro lógico el tema indígena el tema del medio ambiente el tema del clasismo pero aquí el tema indígena pero fíjate que aquí el tema de los indígenas es mucho más grande lo que estamos viendo que el tema indígena a ver cómo es o sea hoy día hasta antes de octubre el tema indígena era súper importante salía todos los días hoy día casi no sale y eso que no ha cambiado nada claro pero tú te miras está como se sumergió un poquito porque está tú miras las manifestaciones y así como hay una cosa bien curiosa no solo no se ven banderas del Frente Amplio o de los partidos políticos de centro izquierda sino que está lleno de banderas mapuchas sí pero es como un poco también la rebelión pero yo creo que el disgusto es saben que a nosotros nunca nos han tirado pelota bueno ustedes se dan a la clínica las condes ustedes se educan el Verbo Vino y el St. George ustedes entran a la Católica y a la Chile a las cuestiones buenas y nosotros nos tienen en un sistema de salud público horroroso nos tienen con los viejitos colgando sin ninguna ayuda y sin ingresos por el tema de las jubilaciones y nos tienen unos liceos que hoy vienen en huelga o los profesores son malos pero que en definitiva a lo mejor podemos entrar a una universidad de tercer nivel para salir de una carrera que tampoco nos da la satisfacción que les da a los demás porque el nivel de empleabilidad y los sueldos que tienen los egresados de ahí son malos entonces aquí hay un tema que como dicen el chancho está mal pelado tú sabes que a mí una de las cosas que me sube el ánimo lejos de deprimirme de esta impresión de que puede haber un tema estructural de Estado metido entre medio y como organizamos la sociedad es que no es un tema de derecho o de izquierda este es un tema que al revés puede juntar gente de distintos por ejemplo todos los que sean menos autoritarios que sean más libertarios más liberales de derecha o de izquierda van a estar al mismo bando sabes que no tengo problema en dar más poder hacia la comunidad por ejemplo o hacer que la justicia sea más ciudadana versus gente de izquierda autoritaria o gente de derecha muy autoritaria que va a querer defender un sistema más vertical a propósito de lo que uno ve en otros países claro pero mira cuál es la actitud de la derecha que yo la he venido viendo siempre o sea por qué todos sabiendo que las jubilaciones eran malas no cambiamos el porcentaje que se dedicaba a la jubilación normalmente todo el mundo decía sí las jubilaciones son malas sí hay que imponer mucho más entonces te retacaban dos cosas uno el subirle el grado de imponibilidad porque esto no es que lo paguen los empleadores al final lo pagan mi timota pero sobre todo si tocamos el DL 3000 o 3200 vamos a abrir una caja de Pandora en que se va a destruir todo y eso yo te diría que es como cuando discuten el agua entonces no, no, no no me toque esta cuestión porque usted va a abrir una caja de Pandora y no va a recortar todo el agua y entonces la derecha tiene una cuestión que viene probablemente de los españoles llegaremos sin cuenta puro indio rodeado ¿ya? y el terreno era bello y aquí nosotros estamos ¿no es cierto? un 20, 25% de la población que dice aquí estamos nosotros y tenemos que defender ¿no? una actitud muy agresiva ¿ya? de defensa en que no queremos cambiar nada porque si cambiamos algo le abrimos un chorro para que entran todo esto pero piensa lo siguiente por eso de la última carta ya vamos a ir cerrando para poder explicar cómo seguimos pero piensa que por eso de la última carta que salió de gente de mil sectores entre comillas ex concertación ¿no es cierto? y Cortázar más Cortázar y compañeros tú sí gran hombre yo no estoy de acuerdo en todo yo muy momio para ser un concertacionista pero gran tipo le tengo mucho respeto en lo personal y en lo intelectual pero ese grupo de gente se alinea más bien con sectores conservadores de derecha y hay gente del PS gente del Partido Radical gente de la ADC Progresista y hay un estilo y la respuesta que se le da desde los sectores que eran menos elitistas de la centro izquierda decir pero si ahí están los responsables del problema no me extraña que salgan a apoyar a Viñera entonces yo creo que que maldad pero mira que maldad eso sí que lo hagamos así porque la verdad que la responsabilidad que hay desde el año 86 en que se empieza a delinear la salida del gobierno militar la salida la negociación la democracia protegida el término de todas esas cuestiones Ricardo Lago todos lo armamos si fue una fue una cuestión de consenso aquí nadie puede decir ustedes fueron sí pero ojo hay algunas cosas y esto por meternos las patas los caballos son por concretas yo creo que hay cuestiones simbólicas que hizo mi sector político yo voté toda la vida de conceptación críticamente pero votado que son intolerables yo te lo he dicho este giro que hizo Ricardo Lago en el 2003 cuando derogó el delito monopólico en su momento que termina es inexplicable pero que termina ahora con que pillan casos de polución y no se va a preso a nadie porque habían derogado el delito y que lo hace un gobierno socialista de izquierda cosas peores el superintendente de FP en esa época encontró que esta propaganda las FP de 20 para acá porque es mejor está destruyendo el sistema y lo prohibió pero es que las FP ahora no pueden tener fuerza de venta o sea se hicieron muchas cosas que son super inexplicables oye mira pero vamos a ir cerrando primero quiero decirle y ser honestos que nosotros con César lo pasamos chancho si yo insisto tenemos la opción en muchas cosas distintas pero yo he aprendido con César una brutalidad y me recomienda el libro yo también cuando pido un librito se lo recomiendo y para mí yo me imagino que sería terrible tener amigos con los cuales a uno le hayan la razón en todo creo que el mejor momento y lo vamos a tener más adelante es cuando yo digo algo César te dice que yo le digo no te has equivocado si no pero vamos a traer gente dialogante porque si no no podría participar con nosotros o sea todos los que andan diciendo que a la primera línea hay que aforrarle balas y que se yo gente irresponsable no pero no sobre eso sino que además de verdad yo creo que lo otro que nos une es tenerle un cariño infinito a nuestro país a nuestro proyecto como país y yo por lo menos lo tengo claro de chico por formación de que aquí cabemos todos tenemos que estar todos aquí tenemos que aportar todos porque no estamos hoy día en una discusión puntual sobre el tipo de modelo económico así era estamos defendiendo si esto es una sociedad de derechos o no de derechos eso admite múltiples modelos económicos estamos en una discusión sobre cómo se destruye el poder César me decía antes de entrar acá Juan Pablo yo creo que otro punto es que estamos de acuerdo en el sistema semiparlamentario y es cierto yo creo que aquí colapsó el modelo presidencial tradicional o sea está colapsado y tenemos un sistema semipresidencial defectuoso de facto en que el parlamento es donde se decían las cosas pero el parlamento no cacha o no asume de que él es responsable como cuando le dicen usted preocúpese del orden es su tema no yo no tengo nada que ver y Piñera por otro lado tampoco asume que él ya no es el hiperpresidencial que era antes el superpresidencial que tenía todo él sigue tratando de definir sigue tratando de tener una agenda cuando lo lógico era que hubiera dicho ¿saben señores del parlamento ya la mayoría parlamentaria ¿por qué no arman ustedes un gobierno que venga el señor insulsa de dicho anterior y no sé quién y no sé quién y ustedes agarran los fierros calientes cosa que no quieren entre otras cosas ¿por qué no quieren que se vaya a Piñera porque nadie quiere hacerse cargo? para otra sesión más pero yo creo que se van a topar con nosotros una vez a la semana vamos a tratar de hacer capitulitos en tres módulos de diez minutos que duren por lo tanto media hora y algunas veces vamos a traer amigos a conversar acá y nos vamos a ir turnando hoy día he dirigido yo el debate por así decirlo en la próxima le va a tocar a César y perdón no todos los errores que podamos cometer somos profesionales somos profesionales solo un par de amigos que nos gusta hablar de política de historia y que estamos fascinados con lo que está pasando eso no significa que no tengamos temores pero que nos gusta conversar sobre lo que está pasando y creo que este primer programa que era un ensayito salió suficientemente bueno y no voy a echarlo sí, lo voy escuchando y hay tantos temas que debemos quincar el diente así que los invitamos a todos a conversar a dejar sus comentarios abajo y vamos a estar tratando de hacer todos los viernes ya, pero traten de no o sea no tengamos comentarios agresivos porque es un idiote o sea una vez mi señora se puso a ver los comentarios que tenía en mi columna y terminó llorando entonces no, eso no va a ser sí, bueno traten de hacer comentarios constructivos no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros pero eso así que muchas gracias a los que nos vean y vamos a los que quieren encontrar con nosotros una vez a la semana gracias y gracias de nuevo y gracias y gracias y gracias